Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y en esta ocasión nos ponemos mantel largos Porque tenemos el placer y el privilegio de tener con nosotros al rector de la universidad Don Henning Jensen Quien nos va, una vez que el canal nos invite a hacerlo Nos va a conversar sobre su reciente informe anual Regresamos Música 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 Continuamos amigas y amigos En este programa especial con el señor rector Y pues por favor don Henning cuéntenos de los aspectos salientes de este informe Que usted acaba de presentar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional Porque la presencia de la universidad de Costa Rica está en los distintos campos y centros regionales Y todo lo demás, pero está en todo el país Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación Me siento realmente en un ambiente muy agradable Cuando converso con usted, don Juan Rafael Y por supuesto estando en este medio Que es tan importante para la vida institucional y para la vida del país El canal UCR En esta oportunidad al presentar mi informe de labores He escogido una manera diferente a otros años En los cuales yo hacía una presentación Lo más exhaustiva posible De aquello que durante el año pasado se había realizado En esta oportunidad, como estaba empezando a decir Escogí resaltar algunos aspectos Y al mismo tiempo hacer una reflexión Sobre el estado de nuestra institución Sin olvidar que estamos contextualizados En una nación, la nación costarricense Que en este momento también vive Una situación que yo diría que es delicada En primer lugar, y creo que esto es de una importancia histórica Muy grande Hice referencia a que en el año 2018 Cumplimos precisamente 100 años de la Reforma de Córdoba Reforma de Córdoba que en el año 1918 En la Universidad Nacional de Córdoba Llevó a una separación entre el conocimiento científico Y la tutela que sobre su transmisión Su generación y su educación Pues ejercía la iglesia En otras palabras, se sentaron las bases De lo que nosotros ahora cultivamos De una manera muy especial Y apreciamos muchísimo Que es precisamente la autonomía universitaria Evoqué entonces este hecho histórico También porque se encuentra muy cercano A la fecha en que hoy estamos Fue precisamente el 15 de junio Que esto se celebró Este centenario se celebró En la ciudad de Córdoba, Argentina Y fue a hacerle una pequeña interrupción Porque usted como rector Pero también electo por los rectores Me parece que jugó un papel importante En la comunidad de universidades latinoamericanas Centrado en el tema de ese centenario ¿Me equivoco? Bueno, es correcto, lo digo con toda humildad He tenido el honor de ser nombrado presidente De la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Que es la unión más grande que existe En nuestra región, en nuestro subcontinente Y por lo tanto tuve una participación muy activa Y creo que muy reconocida En la Conferencia Regional de Educación Superior Que con el motivo ya señalado Se llevó a cabo en Córdoba, Argentina Y esta fue una extraordinaria oportunidad Para discutir con una cantidad muy grande de rectores Más de mil rectores Sobre el rumbo de la Universidad Latinoamericana También sobre sus penurias, sus preocupaciones Y sus desvelos con respecto al futuro Y puedo decir que precisamente eso también fue un tema De mi informe de labores Puesto que hice una referencia muy directa Muy detallada a los procesos de internacionalización Que experimenta nuestra propia universidad Yo destaque que la Universidad de Costa Rica En los últimos años ha creado lo que llamamos Las cátedras internacionales Que en este momento son cuatro Cuatro cátedras que se dedican a los estudios coreanos Y del este asiático Los estudios sobre África y el Caribe Luego la cátedra Humboldt Que está centrada en el tema muy amplio De los estudios europeos Y los estudios alemanes en humanidades y ciencias sociales Y también una cátedra sobre el tema de la interculturalidad Y todos estos temas son efectivamente muy actuales Para nuestra vida académica Tanto nacional como regional Y vemos que la cooperación entre las universidades del mundo Pero sobre todo en este plano La cooperación entre las universidades latinoamericanas y caribeñas Se ha convertido en un punto focal De los intereses en el desarrollo De nuestras comunidades universitarias Nuestras comunidades académicas Se ha dado en los últimos En el último año y medio Y tengo que hacer aquí una referencia muy clara Desde que Donald Trump asumió La presidencia norteamericana Y en virtud de sus iniciativas legales Con respecto a la migración Y siendo la academia norteamericana La más internacionalizada del mundo Ella ha sufrido como efecto De estas políticas migratorias Y esto ha llevado de una manera casi que inmediata Pasaron apenas semanas, pocas semanas Para que se diera una reacción De parte de la comunidad académica internacional Para reacomodar Sus redes de cooperación En virtud de esta amenaza Que pendía y pende todavía Sobre la academia norteamericana Entonces se provocó Lo que he dado en llamar Una nueva geopolítica académica En donde se están estableciendo Entonces nuevas alianzas de cooperación Y se están fortaleciendo Aún más que antes Los lazos y los vínculos comunicativos Entre América Latina Asia Y Europa Pero aquí no estamos olvidando Los países africanos Y también la aproximación Que poco a poco Ha empezado a dar A hacer los países árabes Con nuestros propios países latinoamericanos Y Costa Rica no es una excepción Precisamente el establecimiento De relaciones diplomáticas Y relaciones comerciales Con algunos países árabes Menciono Emiratos Árabes Unidos O Qatar Pero también otros Esto ha conducido A que se den iniciativas De vinculación académica Bueno y aquí vemos un ejemplo Creo que extraordinariamente claro De lo importante que es La internacionalización Porque la internacionalización De la academia Acompaña los procesos De internacionalización Que al mismo tiempo Se dan entonces En el intercambio De mercancías De productos Se dan entonces En la economía Se dan también En la cultura Y en la política Son dimensiones Que van Acompañadas Ahora bien En América Latina Hemos tenido un desafío Muy grande Que hemos retomado En la conferencia regional De educación superior Y que también Es una de las tareas Más importantes Que yo asumo Como rector Pero también Como presidente De la UDUAL De la Unión De Universidades De América Latina Y el Caribe Y es Dar pasos Muy firmes Y muy claros Hacia la constitución De un espacio Común Académico En nuestra región En América Latina Y el Caribe Basado Este espacio En el intercambio Académico La movilidad De estudiantes Y profesores Pero sobre todo Basado En el reconocimiento Recíproco La creación De estas redes Internacionales Y regionales Es una tarea Perentoria Es una tarea De gran importancia Y que va a tener Consecuencias Muy grandes Sobre el futuro De nuestras propias Comunidades Académicas Y déjeme decirle Además que La universidad Ha llegado A un grado De madurez Excelencia Como dos Acompañantes Que permiten Que ese diálogo Sea más fructífero Siempre Siempre se puede Nosotros los bajitos Podemos Hablar con los muy altos Pero ahora La universidad De Costa Rica Ya no es bajita Y hablaremos De eso Y el resto De otros temas De su informe Señor rector Una vez que el canal Nos invite a hacerlo Regresamos Continuamos Amigas y amigos Iluminándonos Con Las consecuencias Y los puntos Básicos Del informe Que el señor rector Acaba de Presentar Por favor Don Henning Bueno Uno de los aspectos Más importantes Fue el que ya mencioné La internacionalidad Que en este caso Tenemos que llamarla O adjetivizarla Internacionalidad Solidaria Basada precisamente En el reconocimiento Recíproco Y una cosa Que es verdaderamente Importante Trabajando A la misma Altura De los ojos O sea La universidad De Costa Rica No es Una universidad Chiquitita Es una universidad Físicamente En cuanto a su personal Su tamaño Es una universidad Es una universidad Pero también Lo es grande En sus logros Y esto ha conducido A que sea Una universidad Internacionalmente Muy conocida Y sin duda alguna Es de referencia En nuestro país Y en toda Nuestra área Centroamericana Y en la región Siendo así las cosas Entonces Nosotros podemos hacer En las redes Que he mencionado Docencia Investigación Pero también Acción social De muy alto nivel Se cree que La acción social Es algo más Local Pero realmente No es el caso En la misma UDUAL Hemos creado Diferentes Redes de cooperación Que tienen Como Propósito Más importante Incidir Sobre el bienestar De las poblaciones Más vulnerables De América Latina Y no solo En la UDUAL Lo hemos hecho Lo hemos propuesto También De parte De la Universidad De Costa Rica En otras Asociaciones De universidades Y todo ello Con un gran éxito Pero esto Creo que me lleva Obligatoriamente A mencionar Un ejemplo Ya que Hice referencia A la cátedra Humboldt Alejandro de Humboldt Que es el gran Descubridor De América De toda su Enorme riqueza Natural Y es también Una de las figuras Señeras De la historia Universitaria Alejandro de Humboldt Fue capaz De establecer Redes de cooperación Científica Que lo llevaron A hacer Descripciones Por ejemplo De la geografía De la geomorfología Latinoamericana De las cuales Uno ahora Se sorprende De la exactitud Incluso Yo participé En la En la publicación De un pequeño Escrito sobre Centroamérica Lugar Donde él nunca estuvo Pero si pasó Por sus costas Y la descripción Que hace Es Extraordinariamente Precisa Y es porque Él tenía Toda una red De cooperación Internacional No solo En América Latina Sino en otros lugares Del mundo Que le permitían A él Hacer acopio De conocimiento Pero bueno Ya que hablo De internacionalidad Creo que Al mismo tiempo Tengo que hablar Sobre Regionalización Este también Es el año En que celebramos 50 El 50 aniversario Del inicio De la regionalización De la educación superior En Costa Rica Un proceso Que como todos sabemos Fue Iniciado por Carlos Monge Alfaro Y que ha tenido Unas consecuencias Maravillosas Para todo el país No solo ha llevado A que la Universidad de Costa Rica Y ahora también En compañía De las otras Universidades públicas Estemos En todos los cantones Del país Llevemos No solo Nuestro conocimiento Sino que Llevemos Nuestras actividades Y nuestras acciones Solidarias Basadas En la reciprocidad Y basadas En la Conjunción De intereses Entre la comunidad Y la universidad De manera que Hemos impactado Enormemente Al desarrollo De toda De toda La comunidad Costarricense Y lo hemos hecho De una manera Creo que Evidentemente Solidaria La regionalización Yo suelo decir Que es la vía Regia De la democratización Del acceso A la educación superior Con esto Estoy haciendo En realidad Una paráfrasis De una frase De Sigmund Freud Que decía Que los sueños Son la vía Regia Al inconsciente Bueno La regionalización Es la vía Regia Hacia la democratización De nuestra Educación superior Y lo hacemos Solidariamente No solo Porque trabajamos En conjunto Con las comunidades Sino porque Tenemos Un sistema De becas De lo más Sólido De becas Y asistencia Socioeconómica De lo más Sólido Que uno puede Encontrar En América Latina Yo invitaría A la comunidad Universitaria Pero también A la comunidad Nacional Y a todas Las personas Interesadas En la Universidad De Costa Rica Que se enteren Que nosotros Hemos pasado De tener un presupuesto De más o menos 8 mil millones De colones Ahora En este año A más de 26 mil millones De colones O sea Un aumento Como del 300% Dedicado A el apoyo Socioeconómico De nuestra población Estudiantil Y en las sedes Regionales Esto es Todavía Más Más necesario Es más Perentorio En virtud De las características Sociodemográficas Y socioeconómicas De la población Estudiantil De nuestras sedes Y así Podemos Con toda Claridad Pero también Con gran satisfacción Decir Que alrededor Del 80% De nuestros Estudiantes Y nuestras Estudiantes De sedes Regionales Gozan De beca Y asistencia Socioeconómica Y de toda Nuestra población Estudiantil Más del 50% Esto es Sin duda El resultado De una Visión Democratizadora De la Educación Superior Es sin duda Alguna Algo que a lo largo De la historia Hemos ido Articulando Con el fin De que La Universidad De Costa Rica Sea efectivamente Algo que Se aleje Totalmente De una Torre de marfil Y sea Una institución Al servicio De la comunidad Costarricense Por otro lado Hemos hecho Como A lo largo De nuestra Tradición Así se ha Hecho Patente Hemos hecho Contribuciones En otros Aspectos Somos La columna Vertebral Sin duda Alguna De nuestro Sistema Científico Y Tecnológico Muchas De nuestras Contribuciones Trascienden Nuestras Fronteras Pero Al mismo Tiempo Somos Es una Institución Que Tiene Incidencia Directa Sobre Nuestro Bienestar Y sobre Nuestros Procesos Productivos Yo Pongo Como ejemplo Porque es un ejemplo Clarísimo Por un lado Como el Instituto Clodomiro Picado Tiene una Vocación Científica De muy alto Nivel Respondiendo A los Estándares De lo que se llama El Estado Del Arte De la Investigación Científica Pero Además Tiene Una vocación Muy Pronunciada Hacia La Innovación Científica Inclusiva Y eso Es bien Importante La Innovación Con Inclusión Es aquella Que lleva A que El conocimiento Científico Tenga Pertinencia Y relevancia Para el ser Humano Recientemente Vimos Un documental Que se llamaba Algo así Como Pocos Minutos Para Morir Que Reseñaba El fenómeno Del Accidente Ofídico Del mundo Y como El Instituto Clodomiro Picado Es un instituto Destacadísimo En la comunidad Internacional Precisamente Por Lo que ha logrado En investigación Pero sobre todo También O concomitantemente Con el desarrollo De sueros Antiofídicos Otro ejemplo Es la La industria Alimentaria Hemos Incidido De una manera Profunda Y sistemática Y continua En la innovación De Nuevos Productos Que se comercializan En nuestro país Así Hemos contribuido También Al desarrollo De nuevos Emprendimientos A veces Esto En la academia Se ve Con cierto Tinte negativo Pero no Es que El ser humano Es emprendedor El ser humano Hace Es parte De la condición Humana El palmito De Pejiballe Es Universidad Costa Rica Claro Entonces El ser humano Es un Hacedor De cosas Y Nuestra universidad Tiene que Tiene que Transmitirle A nuestros Estudiantes La capacidad De hacer Algo Con lo que Aprenden Y esto Es un Hecho Antropológico Es un Hecho Propio De la naturaleza Humana Hacer cosas Y las cosas Que hacemos Nosotros Tenemos La vocación Muy especial De que Debe servir A nuestra Colectividad Hay un Tema Y lo Lo cito Como una Anécdota Recientemente Fui a La presentación De un libro De Héctor Pérez Excelente Pero Me permitió Conocer El nuevo Edificio De la Que fue Su facultad De la Facultad De Ciencias Sociales Y eso Es primer Mundo El edificio Las interacciones Los arreglos Y Los espacios Porque Al final Si Todo lo que he dicho Es ladrillos Y varilla No Es que Lo que hay Ahí adentro Es primer Mundo Ciertamente Y No Y Quiero Decir Que Se acaba De terminar La facultad La nueva Facultad De Derecho Y la Escuela De Ciencias De la Comunicación Colectiva Porque cuando Me bajo Del bus Paso Enfrente Y Me parece Que Usted Está dejando Una Infraestructura De la Universidad Del futuro Yo creo Que hemos Hecho Una labor Extraordinaria Hemos Hemos construido Alrededor De 120 Mil Metros Cuadrados E invertido Con el Préstamo Del Banco Mundial Más El Fide Comiso Alrededor De 170 Millones De Dólares Pero Pero Hemos Hecho Infraestructura Como un Fin En sí Mismo Sino Que lo Hemos Hecho Para Mejor Cumplir Con Las Funciones Que la Constitución Política En otras Palabras El Pueblo De Costa Rica Las Funciones Los Propósitos Las Metas Que Nos Han Transmitido Que Nos Han Encomendado Entonces Nosotros Hemos Construido Esa Infraestructura Claro Con Un Sentido Humano Como Usted Muy Bien Lo Acota Lo Hemos Hecho También Creando Espacios De Encuentro Porque En La Academia Lo Que Es Fundamental Es Que Las Personas Hablen Entre Sí Que Las Personas Se Comuniquen Que Las Personas Se Encuentren Entonces Hay Espacios Comunicantes Entre Las Personas Y Las Facultades De Manera Que Con Esto Lo Que Queremos Promover Es Precisamente El Intercambio Del Conocimiento Y Ojalá Porque Esto Es Un Tema Importantísimo Sobre El Cuál Podríamos Hablar En Otra Ojalá La Interdisciplinaridad Porque Ahora El Mundo Es Complejo La Realidad Es Compleja El Conocimiento Es Complejo Y Tenemos Que Darle Respuesta A Esa Complejidad Con Una Perspectiva También Compleja Pues Con ese Mensaje Señor Rector Y Amigas Y Amigos Los Invitamos La Semana Entrante A Que Nos Acompañen En Este Programa Y Quédense Con Canal UCR Donde Aquí Los Impuestos Que Ustedes Pagan Se Ponen A Hue Muchísimas Gracias Por Tan Interesante Informe Muchas Gracias Música Música